Hoy vengo a mostrarles el lobby 360 de Free Fire Max, aquí es donde podemos poner nuestro rango para que se muestren el lobby Aquí nuestra skin de auto, podemos dejarlo en rotación o estático, yo lo prefiero en rotación Por aquí tres skins de armas, nada más nos permite por ahora, pero podemos poner la que deseamos Y más para aquí está, ahí está, la skin de la pared de hielo, en lo particular a mí me gusta la pared de hielo Cobra Me parece más bonita, y por último el ala delta, solamente tengo uno así que no puedo cambiar a otros Y este es el lobby 360 de Free Fire Max